Por un lado tenemos los intereses biológicos del hombre que, como hemos mencionado anteriormente, se centran en la permanencia de la especie. Dicha permanencia se garantiza procreando la mayor cantidad de crías posibles. Y es por eso que los hombres prefieren mujeres que, por sus características físicas, son percibidas como fértiles. Y también es por esta razón que los hombres son biológicamente polígamos. El rechazo por la promiscuidad de las mujeres también tiene su origen en los intereses biológicos del hombre. A lo largo de su historia evolutiva, aquellos hombres que fueron indiferentes a la promiscuidad de sus parejas se arriesgaban a gastar recursos, tiempo, energía en crías que no eran suyas. La solución adaptativa a esto. Por otro lado tenemos los intereses de las mujeres, que como hemos mencionado varias veces, se centran en la mejora de la especie. Y es a raíz de estos intereses biológicos que surge la tendencia hipergámica en mujeres, la tendencia a buscar la mejor pareja posible dentro de su rango de posibilidades. Y como hemos mencionado, esta selección se basa en una lista de cualidades deseables que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia evolutiva. Las mujeres que seleccionan sabiamente a la pareja con la cual aparearse van a tener mayor posibilidad de supervivencia y de éxito reproductivo. Y es esa selectividad femenina la que ha dictado el curso de la evolución humana. Entonces, ¿cuál es el meollo? Para la mujer biológicamente resulta más provechoso y ventajoso tener a una pareja sexual que esté dispuesta a comprometerse en el largo plazo y que esté dispuesta a... Ninguna mujer, ni siquiera la mujer cavernícola, en cuanto le preguntaban, oye, ¿cómo es tu hombre ideal? Les contestaba, el güey más inútil, perdedor, bueno para nada, calvo, feo, chaparro, apestoso del mundo. Ese quiero. En toda la historia de la humanidad, las mujeres hemos tenido este ideal del hombre perfecto para nosotras. Obviamente, este ideal... Ahora, los hombres tienden a ser mucho menos selectivos a la hora de elegir una pareja con la cual reproducirse. Es decir, los hombres consideran a un mayor porcentaje de mujeres como atractivas, mientras que las mujeres consideran solamente un porcentaje muy pequeño de hombres como atractivos. Qué advertencia. Este video no le va a gustar nada, nada a los hombres, porque tiene muchas verdades incómodas. Y por eso me pongo las pequitas, para que les cueste menos trabajo oír estas verdades incómodas. Esta segunda parte es más feita y les va a gustar aún menos. Los veo en la parte 2. Pogamia masculina, parte 2. Como les dije, esta parte les va a gustar aún menos a los hombres. Por lo tanto, podemos esperar una lluvia de comentarios necios y, por lo tanto, me tomo la molestia de contestarles a todos de una vez. A través de estas mismas historias se introduce la institución del matrimonio, que básicamente es una garantía de que la mayoría de los hombres van a tener una mujer y que pretende revertir esta tendencia de las mujeres a solamente aparearse con los alfas. Y bajo esta misma lógica se prohíbe el divorcio, de tal manera que la mujer no puede decidir irse con una pareja mejor. También se inventaron, sé que me extrañaron, pero tenía que... ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! Hay que cerrar semestre, empezar podcast, planear página web, cerrar clientes. Tenía demasiadas cosas que hacer la semana pasada. ¿En qué nos quedamos? Ah sí, la hipergamia y la hipogamia. Y creo que para este punto de la serie es importante que integremos otro concepto darwinista. Este concepto es el conflicto entre los sexos y es definido por Darwin en su teoría sobre la selección sexual. Recordando nuevamente que solamente estamos hablando del contexto biológico y que este conflicto que no puede resolverse en el plano biológico, para el humano sí puede resolverse en todos los otros planos que regula nuestro comportamiento. Empecemos. El conflicto entre los sexos definido por Darwin básicamente se resume en la oposición entre los intereses que tiene cada uno de los sexos en sentido biológico. Estos intereses varían de especie en especie, pero concentrémonos en la nuestra. Por un lado tenemos los intereses biológicos del hombre, que como hemos mencionado anteriormente, se centran en la permanencia de la especie. Dicha permanencia se garantiza procreando la mayor cantidad de crías posibles. Y es por eso que los hombres prefieren mujeres que, por sus características físicas, son percibidas como fértiles. Y también es por esta razón que los hombres son biológicamente polígamos. El rechazo por la promiscuidad de las mujeres también tiene su origen en los intereses biológicos del hombre. A lo largo de su historia evolutiva, aquellos hombres que fueron indiferentes a la promiscuidad de sus parejas se arriesgaban a gastar recursos, tiempo, energía en crías que no eran suyas. Y sobre todo una inversión a nivel parental. Y es por eso que la mujer no puede ser infiel, porque si una mujer es infiel, el hombre no puede asegurar paternidad y termina encargándose de un hijo que no es suyo. Así es que cuando tenemos a estos psicólogos que mencionan que existen mentiras que construyen y que el hombre debe de hacerse cargo de hijos que no son suyos, prácticamente están viendo por los intereses de la mujer, como en todo. Porque ningún hombre quiere hacerse cargo de hijos que no son suyos. Existen hombres que se hacen cargos, se hacen cargo de hijos que no son suyos, pero lo hacen porque buscan cualificarse con la mujer, haciéndole saber que si se hacen cargo de un hijo que no es suyo, esta mujer va a ver a este hombre como un buen partido, como una buena opción. Y este hombre espera que algún día esta mujer le pueda entregar el regalo más grande que puede tener un hombre, que es el tener un hijo. Es por eso que si una mujer no hizo una buena selección y eligió al Chad, ella fue sexualmente selectiva y eligió mal. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de haber elegido mal a la pareja con la que se involucró. Solución adaptativa a este problema de promiscuidad son los celos sexuales. Por otro lado, tenemos los intereses de las mujeres, que como hemos mencionado varias veces, se centran en la mejora de la especie. Y es a raíz de estos intereses biológicos que surge la tendencia hipergámica en mujeres, la tendencia a buscar la mejor pareja posible dentro de su rango de posibilidades. Y como hemos mencionado, esta selección se basa en una lista de cualidades deseables que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia evolutiva. Las mujeres que seleccionan sabiamente a la pareja con la cual aparearse van a tener mayor posibilidad de supervivencia y de éxito reproductivo. Y es por eso que si vemos el ciclo menstrual de la mujer, cuando la mujer es más fértil, la mujer busca al alfa. Y cuando la mujer es menos fértil, busca al beta. Alpha seed, beta net, la semilla del alfa y los recursos del beta. Es decir, cuando una mujer es una madre soltera, lo único que está buscando es un hombre que le pueda brindar una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Y es por eso que no nos involucramos con madres solteras. Ellas fueron sexualmente selectivas y lamentablemente no eligieron a una buena pareja. Y ahora tienen que responsabilizarse sobre sus malas decisiones. Y por otro lado tenemos al clásico Chad esparciendo su semilla a diestra y siniestra sin hacerse cargo de sus hijos, ya que está consciente de que el hombre simp se hará cargo de ellos. Continuemos. Esa selectividad femenina la que ha dictado el curso de la evolución humana. Entonces, ¿cuál es el meollo del conflicto biológico entre los sexos? Para la mujer, biológicamente resulta más provechoso y ventajoso tener a una pareja sexual que esté dispuesta a comprometerse en el largo plazo y que esté dispuesta a invertir en ella y en sus crías. Y es por esto que las mujeres también desarrollan celos sexuales. Estos celos sexuales pueden manifestarse en ambos sexos en forma de vigilancia o de violencia. Para los hombres, por el contrario, resulta más ventajoso biológicamente. Aquí en la parte de los celos, recordemos que el hombre y la mujer son completamente diferentes. Los celos del hombre son muy distintos a los celos de la mujer. Los celos de la mujer provienen de este miedo a que el hombre le entregue su atención, tiempo y recursos a otra mujer y que sus interacciones con otra mujer puedan escalar a un nivel emocional o sexual. Y los celos del hombre provienen si la mujer ha tenido relaciones sexuales con otro hombre, porque la mujer sí puede garantizar maternidad. El hombre no puede asegurar paternidad. Y estamos hablando desde un punto de vista evolutivo. Ya sabemos que existen pruebas de ADN que podemos realizar para corroborar que ese hijo es nuestro, lo cual siempre debemos de hacer porque uno de cada tres niños proviene de un fraude de paternidad. Continuemos. Hablando el reproducirse con la mayor cantidad de mujeres posible. Y es ahí el meollo del asunto. Vamos aclarando el panorama. Chale güey, acabo de citar a Jona. Voy a tratar de explicarlo aquí en términos más coloquiales para que entendamos mejor el concepto. La hipergamia, como hemos mencionado, es la tendencia a buscar la mejor pareja posible dentro del rango de las posibilidades de la persona. Y esto es biológico porque es universal y ha sido así a través de todos los tiempos. Me explico. Ninguna mujer, ni siquiera la mujer cavernícola, en cuanto le preguntaban oye, ¿cómo es tu hombre ideal? Les contestaba. El güey más inútil, perdedor, bueno para nada, calvo, feo, chaparro, apestoso del mundo. Ese quiero. En toda la historia de la humanidad, las mujeres hemos tenido este ideal del hombre perfecto. Efectivamente. Y es por eso que ambos géneros nos objetualizamos. La mujer ve al hombre como un objeto de éxito y el hombre ve a la mujer como un objeto de belleza. Así es que cuando tenemos a mujeres arriba de 30 años quejándose de que todos los hombres las ghostean, hombres que están muy por encima de su valor social, o el clásico Chad, este hombre que es extraordinariamente bueno para esparcir su semilla y no hacerse cargo de sus hijos, la mujer tiene que ser realista conociendo su verdadero valor social dentro del mercado sexual y buscar a un hombre acorde a su valor social dentro del mercado sexual. Es decir, si la mujer es un 5, su nivel de belleza es un 5, esta mujer debe de buscar un 5, un 6 o máximo, exagerando, un 7. El problema es que todas las mujeres creen merecer al 8, 9 o 10. O el 9 o el 10. Y ahí es donde terminan compartiendo a los mismos hombres. Esto para nosotras. Obviamente este ideal no existe en la realidad. Y en la práctica tenemos que sacrificar algunas de estas cualidades deseables por otras. De hecho, si lo piensas bien, los hombres... Efectivamente, las mujeres maximizan sus años. Cuando la mujer está en sus mejores años, que son entre los 18 y los 28 años de edad, y está en su pico del valor social dentro del mercado sexual, es cuando la mujer debe de elegir al mejor hombre al que podría acceder. El problema es que estas mujeres se enfocan ya sea en su carrera profesional, ya sea ejerciendo su libertad sexual, ya sea viajando, y cuando llegan a sus 29, 30, 31 años de edad, están desesperadas buscando un hombre sin proveedor. Y después andan avergonzando al hombre por sentirse atraído hacia mujeres jóvenes, atractivas, bellas, con un extraordinario físico, femeninas que generen actos de servicio. Y sobre todo agradables, mis compas. Y que sean un complemento a la vida del hombre. Continuemos. También tienen cierta dosis de hipergamia en algunas dimensiones. La pequeñísima diferencia es que en el caso de nuestra elección de pareja, ésta tiene repercusión en la evolución de la siguiente generación de humanos. Y es por eso que en cada generación desarrollamos una nueva lista de cualidades deseables con base en la cual seleccionar a nuestra pareja. Y aquí ya llegamos al punto que tú mencionas. Las decisiones sociales y conscientes que tú mencionas son manifestaciones de la hipergamia en diferentes contextos. Mientras que en ciertas épocas podía ser atractivo, no sé, la fuerza física o la posesión de tierras, en otros momentos históricos, tal vez hoy en día es más atractivo que el hombre esté más en contacto con sus emociones. Por ponerte un ejemplo. Una completa falacia. Si la mujer eligiera al hombre por estar en contacto con sus emociones, no habría tantos hombres que no han tenido relaciones sexuales en su vida. En su vida. Todos los hombres estarían teniendo relaciones sexuales todos los días, todo el tiempo. Como puedes ver, las manifestaciones de la hipergamia son las que son sociales y conscientes y son las que cambian con el paso del tiempo. Pero toda la pinche existencia de la mujer hemos querido encontrar al mejor hombre a nuestro alcance. ¿Cierto? En todas las épocas, en todos los países, en todos los contextos, en todas las culturas. Y si no me creen, por favor, pregúntenle a cualquier mujer que esté en sus vidas. O escuchen canciones escritas por mujeres o lean. Efectivamente, mis compas, es por eso que el 100% de las mujeres considera al 80% de los hombres por debajo de la media de atracción. Es decir, el 100% de las mujeres están persiguiendo este 20% de los hombres. Pero, mis compas, las matemáticas no dan. El 100%, si tenemos una población donde el 50% es hombre y el 50% es mujer, y el 100% de las mujeres están persiguiendo al 20% de los hombres, pues simplemente terminan compartiendo a los mismos hombres. Y es lo que la mujer no entiende. Tiene que conocer su verdadero valor social dentro del mercado sexual. Poemas escritos por mujeres. De verdad que no hace falta buscar estudios o darle tanta vuelta. Cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta de que la hipergamia existe. Eso es todo, amigos. No sé que les prometí el video de hipogamia, pero es súper necesario este interludio. Y también es igual o más interesante. Hablemos de la brecha de atracción. La primera vez que pensé en esto tuve una especie de epifanía. A ver si a ustedes les pasa lo mismo. Hasta hice dibujitos y pantallas verdes para poder explicárselos mejor. Y antes de que se pongan a interpretar cosas que no son, esto es un video descriptivo, no prescriptivo. Esto es un video relativo a la biología humana. No a cómo deberíamos comportarnos, no a cómo debes relacionarte con tus parejas. Esto no es un consejo de vida. Esto es un análisis de tus raíces, de tus orígenes evolutivos. Espero que eso quede claro porque se confunden. Empecemos. Imaginémonos que esta pirámide es lo que consideramos como estatus. Esto puede ser estudios, puede ser una posición de poder, puede ser fuerza física, puede ser dinero, puede ser inteligencia. Esta pirámide es una construcción... Apariencia física, tenemos la parte de afluencia que tiene que ver con estatus y dinero, y tenemos la parte de juego que tiene que ver con habilidades sociales. ...social y va cambiando de época en época. Como se explicó en el video anterior, la mujer tiende biológicamente a la hipergamia, es decir, a buscar una pareja que se encuentre en un estatus mayor al que ella se encuentra. Entonces, digamos que ese triangulito rojo representa lo que es atractivo para esa mujer. Y no solamente el atractivo a nivel superficial, sino atractivo a nivel que quiere que sea el papá de sus hijos. Recordemos que la hipergamia tiene que ver con esta tendencia biológica de la mujer a buscar una mayor seguridad para sí misma y para sus crías. Y esto significa que los hombres que le parecerán atractivos a una mujer serán los que cumplan con esas características. Efectivamente, la mujer busca asegurar, garantizar estabilidad, y el hombre busca garantizar paternidad. Solamente en sentido biológico, no se confundan. Debido a todo lo anterior, la mujer será mucho más selectiva que el hombre al buscar una pareja con la cual reproducirse. Y esta selectividad característica del cerebro femenino es la que garantiza la selección natural, y por lo tanto, la mejor agolutiva de la especie. Somos el vehículo mismo de la selección natural. Ahora, los hombres tienden a ser mucho menos selectivos a la hora de elegir una pareja con la cual reproducirse. Es decir, los hombres consideran a un mayor porcentaje de mujeres como atractivas, mientras que las mujeres consideran solamente un porcentaje muy pequeño de hombres como atractivos. Que es precisamente la tendencia que podemos observar en plataformas de citas como Tinder. Y a ese espacio, a esa diferencia... Efectivamente, donde el 100% de las mujeres solamente le da like al 4.5% de los perfiles dentro de la aplicación. Y después se preguntan por qué están saliendo y compartiendo a los mismos hombres. La diferencia entre el porcentaje de hombres que le gustan a las mujeres y el porcentaje de mujeres que le gustan a los hombres se le llama brecha de atracción. Y esta brecha se debe a que, mientras las mujeres seleccionan con base en toda la lista que les enseñé hace rato, los hombres sienten atracción por aquellas mujeres que su biología percibe como fértiles. Mujeres con más pecho, con más cadera. Mujeres que pueden dar a luz sin morir en el intento. Los hombres buscan a mujeres que les den más crías y garanticen la permanencia de la especie. Y después nos juzgan por querer salir y relacionarnos con mujeres jóvenes, atractivas, bellas y sobre todo fértiles. El video de hipogamia y mi promesa es ley. Por cierto, les presento a Joaquín, que huele un chingo a barniz. Mucho gusto, Joaquín. Advertencia, este video no le va a gustar nada, nada a los hombres porque tiene muchas verdades incómodas. Y por eso me pongo las pequitas, para que les cueste menos trabajo oír estas verdades incómodas. Agárrense. Quiero empezar con una aclaración que es importante para este video y para todos los demás videos de esta serie y para la vida en general. Las cosas que hacemos por nuestra biología, es decir, de manera natural, no son buenas o malas. Simplemente son. Asociar algo que es natural con algo que es bueno es lo que se conoce como falacia de naturalidad. La naturaleza no entiende las categorías morales de bien y mal. Eso solo lo entendemos los humanos. Y por lo tanto, a lo único que aplica un juicio moral es a un acto humano, realizado de manera consciente. Totalmente de acuerdo. Entonces, tengamos esto en la mente a lo largo de todo este video. Como les dije en el video anterior, el hombre lo que busca biológicamente en una mujer es su potencial reproductivo. Es decir, busca a las mujeres que percibe como fértiles. Pero existe otra tendencia que no es biológica que caracteriza cómo el hombre va a buscar una pareja. Y esta es la hipogamia. La hipogamia es exactamente lo contrario a la hipergamia. Es decir, es buscar una pareja de menor estatus. Esta es una tendencia del hombre que, como mencionó, no es biológica. Es derivada del aprendizaje social. ¿Y de dónde viene este aprendizaje? En primer lugar, deriva de la hipergamia por pura lógica. Recordemos que en la biología, sobre todo en la biología de los mamíferos, la hembra es la que manda en el mundo reproductivo. La hembra es la que selecciona al macho. Y por eso el macho... Y efectivamente, y esa es la razón por la cual las mujeres son las responsables de elegir a una mala pareja que no sea responsable de su hijo. No tiene absolutamente nada que ver con el hombre. Simplemente es una mujer que no supo elegir a un buen hombre. El macho tiene que cortejar a la hembra. Esto es cortejo. Esto también es cortejo. Esto es un cortejo muy malo. Entonces, partiendo de que la mujer tiende a la hipergamia, el hombre va a adaptar su cortejo a esta tendencia. Simplemente porque así tiene mayor posibilidad de éxito en su cortejo. Y bueno, todo este sistema de cortejo a la hembra para fines reproductivos es el que impera en la naturaleza. Pero el hombre humano es bien creativo e inventó una mucho mejor manera de garantizar su reproducción. Esta segunda parte es más feita y les va a gustar aún menos. Los veo en la parte 2. Hipogamia masculina, parte 2. Como les dije, esta parte les va a gustar aún menos a los hombres. Por lo tanto, podemos esperar una lluvia de comentarios necios y por lo tanto, me tomo la molestia de contestarles a todos de una vez. A la historia no le importa ni le aporta tu percepción del mundo. La historia simplemente pasó. Tu brevísima existencia no puede explicar todas las estructuras sociales y cómo éstas fueron formadas. Y es precisamente para eso que sirve estudiar historia, para que puedas decir opiniones fundamentadas y no pura babada basada en tu percepción. Después de ese disclaimer, continuemos. Como les decía, los hombres humanos, cansados de esta selectividad femenina y de este constante rechazo que básicamente garantiza la evolución humana, deciden inventar otro medio para garantizar su reproducción, otro medio alternativo al cortejo. Y esta estrategia consiste en básicamente suprimir todo el poder que tiene la mujer biológicamente sobre la reproducción. Y esto se hace de varias formas. Se inventan religiones en las que los hombres son los héroes y en donde la mujer representa el pecado. Historias en las que Dios creó al hombre a su semejanza. ¿Les suena? A través de estas mismas historias se introduce la institución del matrimonio, que básicamente es una garantía de que la mayoría de los hombres van a tener una mujer. ¿Y qué pretende? Efectivamente, efectivamente. No solamente el hombre se ve beneficiado, sino también la mujer se ve beneficiada. Porque recordemos que la mujer busca garantizar estabilidad económica y financiera a largo plazo. Y esto lo logra a través de un contrato denominado matrimonio. Y el hombre busca garantizar paternidad. Ambos se ven beneficiados, aunque sabemos que en la actualidad es un error llegar al matrimonio. Revertir esta tendencia de las mujeres a solamente aparearse con los alfas. Y bajo esta misma lógica... Aún así lo hacen, mis compas. Por eso tenemos tantas madres solteras. Tantas madres solteras que están avergonzando al hombre que no se quiere involucrar o no quiere llegar al matrimonio con ellas. Porque efectivamente ya tuvieron un hijo del chat, pero este hombre lo único que hizo fue esparcir su semilla y ahora están buscando a su hombre simple proveedor. Se prohíbe el divorcio, de tal manera que la mujer no puede decidir irse con una pareja mejor. También se inventa el concepto... Pero en la actualidad el divorcio existe. Y el 80% de los divorcios son iniciados por la mujer. Ya consiguieron el matrimonio, ya garantizaron esta estabilidad económica y financiera a largo plazo, ahora pueden abandonar el matrimonio y solamente verse beneficiadas por las leyes que las protegen. ...de virginidad hasta el matrimonio, de tal forma que la mujer no tiene punto de referencia respecto del cual comparar a su pareja. Además, se domesticó a la mujer y se le encerró en la casa con los hijos para que ella no pueda buscar otra pareja. Se comenzó con estrategias de publicidad y propaganda que básicamente pintaban a la mujer como si fuera un objeto al servicio del hombre. Mis compas, encontrar a una mujer virgen en la actualidad es como buscar un tesoro. Ya no hay, mis compas. El hombre lo que está buscando es a una mujer que no tiene un gran número de parejas sexuales porque una mujer con un gran número de parejas sexuales es una mujer que no te puede garantizar una estabilidad a largo plazo. Y tomando en cuenta que el matrimonio es un contrato que solamente beneficia a la mujer, el hombre tiene que reducir al máximo la probabilidad de elegir a una mala mujer que no le pueda brindar una relación a largo plazo. Y estudios corroboran que mujeres que han tenido cuatro o menos parejas sexuales tienden a estar un mayor lapso de tiempo dentro del matrimonio y son más felices dentro de él. ¿Quién se limitó el acceso a la educación y el acceso al trabajo por parte de las mujeres? De tal forma que nuestra tendencia hipergámica sea más fácil de satisfacer. Mujeres menos educadas y mujeres con menos recursos van a percibir a una mayor cantidad de hombres como alfa. Y además de todo esto, se nos comienza a mandar a nosotras mensajes para bajar nuestra autoestima y que no seamos tan exigentes. Y también se nos empiezan a mandar mensajes de cómo nos tenemos que hacer a los hombres. Y es así... Mis compas, pero en la actualidad la mujer tiene un nivel de exigencia ridículo. ¿Cómo pasamos de ser el sujeto protagonista del mundo de la reproducción a ser solamente un objeto? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.